La idea es poner un plan de lucha, es levantar la puntería en cuanto al nivel de lucha que tenemos que tener, acelerar un poco más los motores, empezar a apretar, hacer asambleas por facultad, en fin. Se han planteado varias estrategias y la coordinación con otras asociaciones de base, desde luego. O sea, tratar de que de CONADU salga un plan de lucha concreto, si es que sale rechazado. Porque también ahí hay otras, son 32 universidades, 32 sindicatos de base. Y si la mayoría sale a aceptarlo, con lo cual se firmaría la paritaria, ya dejaría de estar en el tema de discusión. La discusión fuerte tiene que ver en eso en la paritaria de 2019. Pero lo que nosotros creemos es que esto tiene que ser rechazado. La patria que se advierte en el ámbito de la participación, no solo en la asamblea, sino también en la encuesta. ¿Es un claro triunfo del gobierno? ¿Es parte del nivel de desgaste que ha habido en este último tiempo? Y algo, no sé si es un triunfo del gobierno, porque el gobierno creo que más que triunfar está perdiendo. Porque todas las encuestas dicen que no le va bien y todos los números son malos y la pobreza está cada vez peor. O sea que el gobierno tiene una derrota total en lo que decían que iban a hacer y lo que verdaderamente hicieron. Pero lo que sí es que obviamente sostener un nivel de lucha y de pelea durante tanto tiempo no es sencillo. Y a veces genera caídas. Pero desde un pensamiento de un filósofo decía que cuando uno cae, levanta en un escalón superior. Y yo creo que hoy cuando levantemos vamos a estar en un escalón superior en cuanto, no solamente a nivel de conciencia, en cuanto al ejercicio de lucha y de pelea también. Pero bueno, son momentos que ocurren. Como en la vida particular a cada uno también le pasa lo mismo. FEDUL manifestó que finalmente va a aceptar la oferta y que este es el mejor ofrecimiento que podrían haber tenido de un gobierno que no considera el alcance trabajadora. ¿Qué opinión les merece a ustedes como trabajador y también como dirigente sindical? Primero de que es cierto que este es un gobierno al cual no le interesa y tal vez este pueda hacerlo mejor. O no, no lo sabemos. Lo que sí me parece es que no hay que sacar los pies del plato. O sea, si son varias las asociaciones que están discutiendo para cerrar una paritaria, me parece que el acuerdo debería llegar desde la coordinación de las distintas federaciones que se está discutiendo. Si no se logra un acuerdo entre todas las federaciones, bueno, algunos pueden decir, bueno, está muy bien, pero yo no lo firmo. Pero salir, cortarse solo, si yo salgo a firmarlo, me parece que lo que está trabajando es para el gobierno. El 11 de abril habría un plenario de regiones de los trabajadores en torno a forzar que la CGT llame un paro nacional, por lo que se sabe, es la situación que está pasando en el caso de trabajadora. ¿Se plegarían? ¿Considera que esto puede ser factible? ¿Cómo entender que una CGT que de alguna manera defiende los intereses de los trabajadores tenga que ser de alguna manera llamada por las bases para activar una medida? Bueno, los dirigentes de la CGT que son peronistas, hay una vieja frase que decía Perón que con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Creo que tendría que tomar un poquito de sopa y ponerse a pensar en esas palabras. Yo creo que la CGT ha tenido un comportamiento totalmente tibio, ha permitido que el gobierno avance sobre derechos de los trabajadores. La flexibilización laboral, no hace falta ni escribirla, ni votarla en ninguna ley. Si la flexibilización laboral es de hecho, cuando no hay trabajo, cuando te despiden, cuando corres el riesgo de que tu empresa quiebre, entonces ya la flexibilización laboral está de hecho. O sea, eso es lo que uno entiende, sobre todo en la actividad privada. Lo que creo que me parece que es importante de que las federaciones trabajen en forma conjunta. Para hoy hay llamado un movimiento en todo el país donde sí están confluyendo la CTA y un sector de la CGT. Lo ideal sería que todos entiendan de que acá nadie te regala nada y las cosas más bien se arrancan que te las ceden. Gracias por ver el video.